En principio no tendría por qué afectar, porque los contratos de cuentas corrientes, los contratos de hipotecas, productos de ahorro, etc., son contratos ya firmados y por tanto hay que respetarse. Alertamos a los consumidores de que estén atentos a cualquier carta que puedan recibir de su caja, de su nuevo banco, con respecto a modificaciones contractuales. Tenemos derecho a no tener por qué aceptarlas y poder cancelar ese producto con el que ya no estamos de acuerdo. Se entiende que la bancarización, el fin que persigue es mayor fiabilidad, mayor solvencia de la entidad financiera. Debería traducirse esto también en que los ahorros de estas personas estén más seguros.